El médico cirujano Enrique Luis Graue Wichers fue reelecto como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México para el periodo 2019-2023. Así lo informó la Junta de Gobierno en voz de su presidente Francisco Javier Soberón en conferencia de prensa realizada en la rectoría universitaria. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva salió este viernes de la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, donde permaneció detenido 580 días luego que el juez Danilo Pereira, del Tribunal Federal de Curitiba, aceptara la solicitud presentada por la defensa. Los abogados de Lula da Silva solicitaron este viernes la liberación inmediata de su cliente luego que la víspera un fallo del Tribunal Supremo de Brasil determinó que la prisión de una persona condenada únicamente en segunda instancia es inconstitucional. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno tiene la capacidad y profesionalismo suficientes para enfrentar al crimen organizado, además de que hay una clara división entre las autoridades y los grupos delincuenciales, por lo que no hay ningún tipo de acuerdo con grupos del narcotráfico. Joel Francisco LeBarón Soto, quien es considerado uno de los patriarcas dentro de su comunidad ubicada en el municipio de Galeana, Chihuahua, declaró que no confía en que las autoridades estatales den justicia por el asesinato de tres mujeres y seis menores en el municipio de Bavispe, Sonora. Un estudiante universitario que sufrió una lesión cerebral grave después de caer durante las protestas del fin de semana en Hong Kong, murió la mañana de este viernes, marcando la primera víctima mortal en las manifestaciones antigubernamentales que han sacudido la ciudad. Luego de que se diera a conocer el feminicidio de la historiadora y antropóloga Raquel Padilla Ramos, presuntamente a manos de su pareja sentimental, el hecho se volvió tendencia en las redes sociales. En Twitter, el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, lamentó los hechos. La bióloga Julia Carabias confía en que la posible derogación del decreto que desde 1978 reconoce y protege la Reserva Integral de la Biósfera Montes Azules en Chiapas, promovida por el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo, y el procurador agrario Luis Hernández Palacios, resulte ser solo una confusión sin justificación. Notimex, comunicación global.